Mi experiencia en estos años en el ITLA han sido buenos a Dios las gracias. Pese a situaciones de salud he sentido gran apoyo con la familia ITLA. Muchos dicen que el trabajo es el que ocupa mayor tiempo de tu vida y ciertamente ha sido así pues ya tengo unos 17 años en la empresa y más que un trabajo ha sido una familia. He crecido profesionalmente, he aprendido cosas nuevas tanto en lo que es mi área de visuales y si se lo debo al ITLA sobre todo. La gestión del ingeniero José Armando Tavares, nuestro rector, ha sido muy buena porque ha apoyado a los estudiantes que se han acercado a nuestra institución, siempre ha tenido las puertas abiertas, escucha a los estudiantes, ha implementado muchas cosas en base a esas inquietudes de cada uno de ellos y le ha permitido ser parte de la familia ITLA. Yo describiría al ITLA con una palabra, familia, esa es la palabra correcta.